Un vuelvo que me despierte con un beso en paz Que me devuelva en el amor, que me ame a lo amor Porque también tengo derecho a vivir Un vuelvo que me ha gustado, un vuelvo que me ha gustado Un vuelvo que me ha gustado, un vuelvo que me ha gustado Un vuelvo que me ha gustado, un vuelvo que me ha gustado Un vuelvo que me ha gustado, un vuelvo que me ha gustado Un vuelvo que me ha gustado, un vuelvo que me ha gustado ¡Gracias!